Bueno, Fausto, un grupo de chicos de aquí de Carlos Paz fueron reconocidos, tuvieron una mención, contanos de qué se trata. Nosotros, desde un principio, en el modelo regional, lo que se busca es siempre estar a disposición del colegio, primero y principal, y después representar el colegio siendo una delegación, que una delegación sería ser un país, y dentro de ese país tenés que aprenderte las costumbres y todo lo que tenga ese país referido a una temática. En mi caso era economía y sociedad, por lo que tenía que saber todo lo que era la economía y la sociedad, dentro de lo que pueden ser los inmigrantes, la economía digital, la brecha social y la pobreza y la igualdad en tanto al agua potable. La mención que nosotros ganamos es en diferentes órganos, y los órganos son, como antes mencioné, economía y sociedad, que se denomina ECOSOC, sino esta cumbre para el desarrollo, y diferentes órganos en donde se tratan diferentes temáticas. A lo que hace referencia la mención es de la mejor delegación dentro de ese órgano. Por eso es tan especial para nosotros haberlo ganado. Estefi, contanos, ¿cuál es el trabajo de OACNU y cómo fue que llegaron a participar? Bueno, el trabajo de OACNU principalmente es empoderar a estos jóvenes, que muchos tienen ganas de participar en estos modelos, y principalmente es muy importante porque tenés la experiencia de cómo se trataría una sesión de Naciones Unidas. Y bueno, nosotros decidimos participar porque obviamente nos gusta, y al principio escuchamos sobre esto y dijimos, ¿por qué no? ¿Cómo se prepararon? ¿Lleva mucho tiempo? Y dependiendo de la persona, pero bueno, nosotros empezamos a prepararnos casi un mes antes, y bueno, la última semana fue la más ardua de todos, porque obviamente estábamos con toda la presión y todos los nervios. ¿Cuántos participaron y de qué colegios son? Recordemos la gente. Bueno, participaron más de 1.500 personas en este modelo de Naciones Unidas, y bueno, nosotros representamos al Bernardo de Elía, pero también acá en Carlos Paz participó con una delegación de dos personas, Elías, y con dos delegaciones el remedio es de escalada. ¿Qué experiencias se llevan después de haber vivido esto? Primero, una experiencia muy linda en lo personal, es mi segundo modelo de Naciones Unidas. El primer modelo fue también este año, en el modelo COP, que también lo organizó Agnu. Y es una experiencia muy linda, la experiencia de sesionar como si fuera una asamblea de ONU, es una experiencia inigualable, ojalá algún día todos pudieran tener esto, esta oportunidad, es muy lindo ver a muchas personas que piensan como vos, y que intentan cambiar un poco el mundo a través de su pensamiento, a través de sus temáticas, poder llegar a un consenso, poniéndonos en los diferentes pensamientos que tiene cada país, cada ideología, y poder llegar a un consenso, que es lo que se busca a través de Agnu y a través de las Naciones Unidas. ¿Contaron con el apoyo de los profesores al momento de prepararse? Sí, en cuanto al colegio, al momento de prepararnos, nos fue una iniciativa, antes que nada, de los alumnos, fue primero que Fausto Usord y Alejandro Jiménez, que son compañeros nuestros de sexto año, fueron quienes iniciaron con esto y fueron quienes pidieron el permiso a dirección y a los profesores para poder participar de esto. Después tuvimos el apoyo de los profesores acompañándonos todos los días y ayudándonos con lo que nosotros teníamos dudas. Sin embargo, nosotros trabajamos solos, trabajamos solos en cuanto al generar discursos, al averiguar de los países, creo que también de eso se trata, esto de poder autogestionarse.